Música Soy Carlos Duque, encargado de la tienda online de Rebatés. Estamos en Zafra, Badajoz y la empresa se dedica a la distribución de suministros industriales, de baterías y energías solar fotovoltaicas. Música En Rebatés ofrecemos soluciones tanto para baterías industriales como en energía solar fotovoltaica y distribuimos tanto a profesionales como a particulares, ofreciendo equipos y materiales que se adapten a la necesidad de cada uno. Además, en nuestro almacén disponemos de un amplio catálogo de equipos en acumuladores eléctricos y energía solar fotovoltaica. Esta empresa, bajo el paraguas del proyecto LocalCir, está integrando la economía verde y circular en los procesos de producción. Música Los itinerarios verdes ayudan a que una compañía sea lo más eficiente posible, utilizando los recursos de manera sostenible, reciclando, reparando, alargando la vida útil de los productos e incluso haciendo que los residuos se conviertan en nuevas materias primas. En Rebatés somos gestores autorizados para la recogida y retirada de baterías de plomo ácido. Ofrecemos soluciones o recogidas para la valorización, el reciclaje y la eliminación de baterías usadas, tanto baterías de coche, baterías industriales de carretilla o baterías solares estacionarias. LocalCir es un proyecto transfronterizo del programa Interreg, para la promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular en la región Euroace. Música 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 Música